No, bueno. No, está bien, está bien. Está bien. Y me mando... ¿Vos cantás? ¿Qué cantás? Canto, sí. Tango y folclore o lo que venga, digamos. A ver, algo de folclore lindo para ella. A ver, algo de Los Nocheros. Sí, puede ser. Lo que pasa es que te metés en un bolón, pero a ver... No, no importa. Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño. ¿A qué pena es esto? No me resigno olvidarte, aunque pasen los años. ¿Qué será de ti? La ponen nerviosa igual. ¿Por dónde andarás? Está intimeando. ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? Muy bien. Ahí viene esa parte, no, es otra canción. Es otra, otra. Más puede decir... Voy a comerte el corazón a besos. Voy a comerte el corazón a besos. A recorrer sin límites tu cuerpo. Y por el suelo nuestra ropa. Suave, gota, gota. ¿Qué hago? Dice, no, estamos bien. Esperá, estamos bien. Estamos pasando bien. El tema es que termine en un beso. Bien.